Bueno, sigamos, que he hecho una parada para digerir todo lo que ha pasado Va a ser un vídeo largo Y bueno, vamos a seguir Ah, por aquí, claro Vamos a ver el combate final contra Galandor, que no tengo, la espada maestra no la tengo ¿Por qué no la tengo? Pues yo que sé, ¿por qué no la tengo? ¿Por qué no la tengo? Pues porque... Yo que sé, ¿qué está aquí? ¡Siete minutos! Para regenerarse ¡Siete minutos! Voy a morir Voy a morir Qué patético La oscuridad debería asolar al mundo Pero esa insoportable luz lo invade todo El mundo está repleto de cobardes paticistas que campan a sus anchas En épocas pasadas, sí que había verdadero sufrimiento ¡Holparo! ¡Holparo! Pero no la pasión Y hasta dentro ¡Ale! 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 ¡Ala! ¡Alto! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya es hora de que convierta el mundo en lo que debería ser. Haré que se doblegue ante mí. Lo dominaré. Es lo que todo rey haría. ¡Suscríbete al canal! ¡El nacimiento de un nuevo mundo! ¡Pues nada! ¡A hostias con él! ¡Vaya hostia me ha dado! ¡Hala, hala, hala! ¡Eh, eh, eh! ¡Joder! ¡Hala, venga! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hala, tío! ¡Hala! 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 ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! no voy a morir y no me puedo comer eso es todo ostias ahí está echaba de menos sentirme de esta manera me late el corazón y se me estremece el cuerpo pero ni de lejos me parece suficiente cada palmo de mi ser anhela desatar un poder aún mayor voy a morir voy a morir ¿dónde va la barra? ha llegado tu hora pues si esta vez no me conformaré solo con tu brazo espérate 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 nunca habéis visto un tío cocinar en medio en medio de una barra en medio de una barra joder hola que putada ostias ostias vale 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 esto no tengo o sea yo no puedo voy a morir se me va a morir como un campeón ahí pero bueno ostias ah la ha muerto vale espero que no sea del principio porque como sea del principio lo llevamos claro ponme todos los corazoncitos y eso claro ponme ahí todos los corazoncitos no ponme todos los corazoncitos no me estás poniendo todos los corazoncitos vale mal vamos ya de momento vamos mal mira uno quedaba dos no bueno si estos no 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 vale vale cocinar cocinar a mis cojoneros de cocinar cocinar bueno pues nada venga vamos allá pues nada pues nada o sea que desde el principio muy bien conока vamos a seguir ya 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 ahí estamos vale dale 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 ¡fumate egalagu corresponde Thanks ages Walvetico tram Am Nay I para no Vale. ¡Joder! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú lees caballero? ¡Aquí! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! 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 ¡Vadéjitos! ¡Gaenas! Bien. Bien. Vale. Coño. Espérate. Tenemos uno solo, ¿no? Joder. No. No. No, 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 no. ¡Linc! ¡Vendámoslo! No veo, tío. No. 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 ¡Eeeeh! ¡Otra vez me va a matar, tío! ¡Joder! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay, me da por el otro lado! ¡Ay, no veo! ¡Ahora! ¡Claro! ¡Ah! ¡Vale! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Pero tengo que conseguir una cosa! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo que conseguir! ¡Vale! ¡Y los cazos para... ¡No me jodas! Bueno, no pasa nada. ¡Venga! Que sea lo que Dios quiera. Le tengo que pillar lo que tiene que ser el timing el timing el timing vale, es el timing no me ha servido ni para entrar otra vez prueba esto ala, venga ostión, tío hola, otra ostión nada, no me va a matar me mata, pero vamos joder no me va a matar con la lanza, muy fácil esto acaba aquí ostras bien, bien, bien y el otro es igual o sea, la segunda esta es igual lo único que creo que si hago así ah, no no hay cual siento amatandado ay 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 me pega el otro espérate, me voy a curar para este ahora venga este no lo tengo todavía ahí está ay 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 la espadita venga vamo, vamo, vamo ay ay me ha dado ay no puta espada ay 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 se convertirá en jesucristo ahora con la espada no lo sé me va a reventar me va a reventar bien, bien, bien con la lanza a la tela ahí ahí está hijo de puta tío no no me doy ah 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 ¡Eeeh! ¡Noooo! ¡No! Otro escudo a tomar por culo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ay, no sé si... ¡Joder! Se me acaban los escudos, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, me queda! ¡No! ¡Venga, dale! ¡No! ¡Venga! 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 ¡No! 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 ¡Lo dominaré todo! ¡Mi poder no deja grifle! Me hielo a aceptar que un Krio pueda vencerme. Se la traga. Ya no necesito este cuerpo para nada. Te arrestaré conmigo al infierno. Asumiré al mundo en una oscuridad eterna. Vaya tela. Estoy jodidísimo de vida. Hay que hacer ahora mucha floritura. Ya no necesito. Vaya tela en la hoja. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. Ahí está Zelda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y cómo pensáis vosotros? Esto... ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Hala, que hostia me da! Vale Vale ¡Oh, hostia! ¡Gracias! 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 que voy muere el cabrón y el otro que queda donde es? en la cabeza, vale, perfecto en la cabeza vamos a la cabeza va, vaya. Chau, chau, chau no, 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 ¡vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creía que... Ha vuelto a ti, por lo que veo. ¿Entonces el rey demonio? No... Lo hemos vencido, ¿verdad? No es un sueño. ¡Oh, Lin, qué alegría! Pero... No entiendo cómo es... Espera... Lo recuerdo. Sí. Estuve dormida durante mucho tiempo. Hasta que conseguí despertar al notar una sensación cálida que me envolvía en su abrazo. Gracias. ¿Sabes qué? Viajé al pasado lejano y conocí a mucha gente. Tengo tanto que contarte. Ni te lo imaginas. He regresado. Al fin. Sin palabras. Obra maestra. Obra maestra. Obra maestra. Obra maestra. Otra obra maestra. Otra obra maestra. Qué juegazo. Qué juegazo. Y que esta sensación de que no has visto ni el 10% del juego... Es la misma que tuve en Breath of the Wild. Lo que no sé ya... Cómo va a ser el próximo Zelda. Tiene que ser... Otro rollo. Otro rollo. La Trifuerza... ¿Dónde ha quedado? Se supone que va a Breath of the Wild. Tears of Kingdom. Sky Sword. Creo que la siguiente. Luego... Wind Waker. Después... Link... A Link to the Pass creo... Bueno... No sé. Banda sonora de 10. Gráficos de 10. Jugabilidad de 10. Es un 10. Es un 10. Totalmente. Gotti. Ya veremos. Porque esta Starfield... Seguramente... Pasó mañanas a Starfield cuando estoy grabando esto. Pero así... Ya voy. Tiene templos... Cosa que no tenía la anterior. Algunos mejores, otros peores... No. Todos son japoneses, tío. No. Qué raro, eh. Bueno, es que... Nintendo... Para del resto de la segunda. Tiempola. Es un 10. Tiempola. Tiempola. Luego... El marzo. ¡Gracias! 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 Dios, que temazo mal raro, ¿no? Éxate! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver los equipos que han trabajado. Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! 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 El sueño que compartían el rey Rauru, la reina Sonia, Mineru y los antiguos sabios No era disfrutar de una tranquilidad efímera Anhelaban un hirule donde siempre reinase la paz Quiero que su sueño se haga realidad Que dure eternamente Sé que podremos lograrlo Unidos Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!